Música Normalmente utilizan 10 bolsas de coca para sacar un kilo de droga Como les digo, el siguiente proceso es la destrucción de la fábrica Bueno, los resultados permiten indicar que sí existe incremento en lo que se refiere a operativos realizados Cantidad de fábricas destruidas Las estadísticas nos demuestran también que el secuestro droga se ha incrementado Competir con una economía ilícita como es la coca, cocaína Con un producto como ser palmito, banano, piña, es tremendamente difícil Dos de centros para 20 kilos en cada casa Eso se va exportando por 20 kilos de hierro Para el cachorro de planta Vamos, aquí tenemos todos los cachorros, cachorro más Opa, machacito, todavía está trabajando El proceso de recorrer ¿Tiene alguna propuesta? ¿Ese está trabajado ahí? ¿Hay uno de más? Dentro de los pies Dentro de los pies Dice Gracias.